Buenas tardes, nuevamente con ustedes, vamos a dialogar con el doctor Alfonso Zambrano Pasquel, ex magistrado de la anterior Corte Suprema de Justicia, ya lo habíamos venido anunciando, el día de ayer teníamos obviamente una entrevista, pero por otras razones no se pudo dar, pero ahora estamos, porque lo prometido es deuda. El tema de esto que se ha venido trayendo mucha tela que cortar, hablamos con el doctor Rubén Morán Sarmiento sobre esta temática, y con Gastón Alarcón Elizalde, sobre el tema del famoso federalismo, si eso es viable para este país o no, señalan algunos que es inviable, una por la pequeñísima extensión territorial que tenemos y por la poca densidad poblacional, eso está bien para países como Rusia, Estados Unidos, Brasil, México, etc. Pero vamos a ver qué es lo que nos dice el doctor Alfonso Zambrano Pasquel sobre esta temática, si esto es viable o no, y considerando también aquello de la famosa República de Guayaquil, que ha traído en algunos sectores hilaridad, en otros, bueno, algo de seriedad, y en otros, sorpresa. Doctor, buenas tardes, ¿qué opinas sobre esta temática? Muy buenas tardes, don Hugo, también a Laurita. Bueno, primero, a raíz de esta propuesta de discusión, he escuchado voces de algunos sectores de supuestos opinadores políticos, que lo que han hecho es verter una carga de veneno y un regionalismo marcado. Para empezar, nunca Guayaquil ha querido quitarle nada a Quito ni al resto del país. Ahora, hablar de esta opción que yo he escuchado, hablar de federalismo como una república unitaria, me suena a medio contradictorio. A ver, yo, en la hora que nos toca vivir, ya Olmedo, Rocafuerte, son parte de la historia. Que en algún momento Guayaquil quiso anexarse a la Gran Colombia, es cierto, el general Lamar, por lo que era un puerto importante, Guayaquil quería anexar al Perú. Olvidémonos de esa historia, olvidémonos del libertador Bolívar, del libertador San Martín. En la hora presente. En principio, este tema del federalismo, es que para el caso de Estados Unidos, hace más de 200 años, nació con el federalismo. Es decir, siempre estuvo estructurado así, pero hay países, porque claro, se está pensando en México, se está pensando en Brasil, se piensa en Argentina. Y se dice que un primer problema sería que Ecuador es un país pequeño. Pero hay un gobierno de una alta desconcentración, como ocurre, por ejemplo, en Suiza. Suiza no es federal, pero tiene sistema de cantones, que tienen ciertas autonomías, ciertas independencias. Yo personalmente soy contrario, y voy a decir por qué. Porque cada federación, o cada estado federal, tendría que tener un propio parlamento. Entonces, si estamos nosotros hastiados, hostigados, del desastre que es una asamblea, como esta, cada día en el Ecuador, la clase política ha ido perdiendo valor. Y esta, salvo, sí, seguramente habrá algún legislador, o legisladora, o asambleísta, para hablar con propiedad, de buen nivel, pero en su mayoría son un desastre. Son una vergüenza para el país. De estar pensando en que se necesitaría un parlamento o una asamblea para cada estado federal, que vendría a ser cada provincia, 25 parlamentos me parece una barbaridad. Una barbaridad. Porque tienen que dictar leyes para esa región federal. Lo otro, habría que tener cortes. Porque Estados Unidos tiene, en su sistema federal, por ejemplo, tiene una suprema corte en el estado de la Florida. Una suprema corte, claro, en el estado de Washington. Y además, tiene la suprema corte nacional. Entonces, es muy complejo. Lo otro, he escuchado decir que no, que no sería en la línea de tener un parlamento para cada una de las provincias convertidas en federación. Sino que ese parlamento estaría constituido por los alcaldes y los prefectos. Pero, primero, no todos los alcaldes y no todos los prefectos tienen formación como abogados. Entonces, ¿cómo van a dictar leyes? A mí se me hace un problema muy serio. Y eso, cuando se está pensando, y lo ha sostenido con buen criterio, más de una ocasión, el propio abogado Nevoz, que propone esta idea, y en la que yo estoy en desacuerdo, ha dicho que debe reducirse, no el estado, sino el tamaño burocrático del estado. Pero esto es engrosar más burocracia. Ah, porque los alcaldes no saben leyes, no saben derechos. Porque, además, tendrían que tener una constitución, pues, para cada una de estas federaciones. Porque, cuando yo reviso, por ejemplo, Argentina, tiene una constitución, tiene un código procesal, por ejemplo, para la provincia autónoma de Buenos Aires. Hay un código procesal para, por ejemplo, la provincia de Córdoba, para la provincia de Santa Fe. Porque el Ecuador no tiene la capacidad, y no tiene la preparación, sin ánimo de ofender a nadie, de crear federaciones, para dechar constituciones, y crear mecanismos de legislación. Eso a mí me suena como un acto muy difícil, y en el fondo yo sostengo que es una situación irrealizable. En lo que yo estoy de acuerdo es que el estado megalómano centralista, y esos centralistas envenenados contra Guayaquil, hay unos envenenados que ni siquiera nacieron en Quito, nacen en Loja, y están despotricando contra Guayaquil. Pero en Quito concentra la riqueza, porque es la capital, es el distrito metropolitano. Todo el país aporta para Quito, y está bien para la capital. Lo que está mal es que no haya una distribución de la riqueza justa y equitativa. Porque ya un avance importante fue hablar de los GAT, gobiernos autónomos descentralizados. Pero la idea era, en lo que yo recuerdo, la discusión se mantiene, es que las rentas que produce una ciudad, que produce una provincia, pensemos Guayaquil, y pensemos un solo segmento, el IVA. El IVA lo retiene el estado, y lo entrega de a poco y cuando le da la gana. Pero hay mecanismos, claro, en Guayaquil y en otras ciudades, me parece que Cuenca, no sé si en Los Ríos, alguna ciudad también, ¿qué hizo? Presentó acciones constitucionales de protección. O sea, que sí es viable esa situación. Claro, exigirle... Eso está en las leyes. Claro, el país es un estado constitucional de derechos y de justicia, y eso está bien. Interesante. La constitución del año 2008, fruto de la constituyente de Montecristi, es una de las constituciones más modernas en el mundo hispanoparlante. Y tiene mecanismos de protección constitucional como la acción de protección, que significa que si no cumple, y ya se ha dado el caso, 72 horas para que le devuelva las rentas a Guayaquil. Correcto. Más allá del derecho a la protesta social legítimo, del derecho a la movilización, que incluso la Corte Interamericana hoy está sosteniendo, en más de un fallo, que la protesta implica también tomarse las calles, porque si no, ¿cómo se hace la protesta? Diferente del vandalismo, diferente de atentar contra las propiedades, contra las personas. Pero caminar como manifestación de la protesta estaba permitido por el sistema interamericano, y eso es humano, sin vandalismo. Pero Guayaquil alguna vez ha amagado con tener que paralizar sus actividades, puertos y aeropuertos, y además fue en la línea de plantear acciones de protección. Y eso ha sido positivo, porque 72 horas el Estado ha tenido que darle las rentas que son generadas. Es un derecho. Así es. Yo sí creo que allí debe, en este tema, debe decidirse que el Estado cumpla con respetar la autonomía, que deje de ser un predicado constitucional nada más, y que gobiernos autónomos descentralizados, yo creo que el tema debiera ir más allá, y debieran manejar sus propias rentas. Por ejemplo, si se cobra el IVA en Guayaquil, debe quedarse en Guayaquil. Correcto. Como un remanente, en el acto de solidaridad, para con las provincias que no tienen... Para con aquellas provincias pequeñas. Porque resulta de lo más injusto también, que ciudades, poblaciones y regiones muy pobres, como por ejemplo, la Amazonía Ecuatoriana, donde está la mayor riqueza, la riqueza petrolera. Y entonces, veamos el nivel de pobreza, el nivel de insalubridad, de marginalidad, de falta de educación, etcétera, de salud. Entonces, sí hay que exigir que se atienda, en función de las necesidades, y de lo que produce esa propia región. Claro, hay regiones, como la insular de Galápagos, que ellos tienen, un gran ingreso por efecto del turismo. Así es. Y admitamos algo también. Otras realidades. Admitamos algo también. Claro, Santa Elena, produce petróleo. Guayaquil, refina, algunos derivados, del petróleo. Pero no es, realmente, por ejemplo, Guayaquil, ni la provincia del Guayas, porque ya no es, la península de Santa Elena, parte de la provincia del Guayas. De manera que, nosotros no tenemos, en la provincia del Guayas, realmente el petróleo. Se lo refina y procesa así. Pero Guayaquil es muy rica, en agricultura, en ganadería, en pesca artesanal, en la producción camaronera. Y es un polo de turismo, de primer nivel o magnitud. Parque industrial también. Ah, parque industrial. Lamentablemente, hoy el turismo está golpeado, por el tema de la inseguridad cadana. Que ese es un tema, que ese es un tema, que hay que exigirle al gobierno que cumpla, que se deje el presidente, de echarnos el cuento, de que todo está controlado. Y que la culpa es de otro. Ya no solo la cárcel de Guayaquil, de Turi, Santo Domingo, Santo Domingo fueron en mayo, 44 muertos, y ahora son 12 muertos más. Hace apenas dos semanas, o 13. En el curso, de los dos últimos años, son más de 400 muertos. Guayaquil tiene más de 100 muertos, más que en la guerra de Cenepa, más que en la guerra de Cenepa, más que en la tierra de Chapo Guzmán. Entonces, si hay, y yo en eso estoy de acuerdo, exigir, que hay un plan de política criminal, que resulte eficiente. Ya con el tema, incluso la cárcel de Guayaquil, personas como Nelson Curbelo se fue. Y ojo, allí sí, permite, la descentralización, que ciertos gobiernos, descentralizados, asuman por ejemplo, el control de la cárcel, lo ha propuesto ya, la alcaldía de Cuenca. Ahora, lo puede hacer la alcaldía de Guayaquil, no es un tema sencillo, porque eso, claro, Cuenca le dijo, nosotros queremos, manejar las cárceles. Nos dan esa competencia. Nos dan la competencia, y nos dan el recurso económico, porque no va a sacrificar usted la ciudad, a usted gana. Por la tendera, no, así es. Entonces, yo creo que también, el manejo descentralizado de las cárceles, el gobierno dando los recursos, ¿para qué? Para que se pueda atender de mejor manera, una bomba de tiempo, como es, por ejemplo, la cárcel de Guayaquil. Doctor, a propósito, que ya topamos este tema, sumamente, dantesco, aterrador, escalofriante, macabro, ya no hay calificativos, para lo que ocurre, en las cárceles. Por ejemplo, la gente ve con desesperación, y ve con unas expectativas negativas, por ejemplo, frente a este fenómeno, que lo vemos todos los días, esto es lo que se inventan los medios de comunicación, y las personas que hacen opinión pública, pero al mismo tiempo, vemos al presidente de la república, en la cumbre de las Américas, diciendo que, minimizando el problema, aún no hemos llegado a los niveles de Colombia, y de México, o sea, nos está dando un mensaje, de que el propio jefe de Estado, como que está en otro país, y termina diciéndolo, que él es un presidente absolutamente ingenuo, ¿qué nos puede señalar doctor sobre esto? Lamentable, pero cierto, primero el presidente se olvida, de la población que tiene Colombia, y de la población que tiene México, además recuerden, el presidente fue a la cumbre de las Américas, y quiso sacarse como un abajo de la manga, el plan Ecuador, preguntémosle, ¿por qué no era el plan Ecuador? Porque ahora seguramente le han dicho, oiga, Estados Unidos invirtió, en 20 años, 20 mil millones de dólares, en el plan Colombia, y el plan Colombia, no funciona, lo único que sirvió, para desmantelar la farpa, para la insurgencia armada, sí, terminó casi liquidándola, pero hoy, hay más droga, hay más droga, en Colombia, porque Estados Unidos, sigue consumiendo, alrededor de 400 toneladas, de cocaína, por año, 40 millones de drogadictos, entonces, ¿qué ocurre? Claro, ¿qué ocurre? Colombia debe estar produciendo, alrededor de 4 mil, teniendo las 8 bases militares, en Colombia, 7 u 8, 7 u 8, pero, el problema está, en que ya no sale la droga, por los puertos, ni aeropuertos colombianos, disculpe la expresión, ese día, se jodió Ecuador, ¿por qué? porque la droga sale por puertos, por puertos, por puertos ecuatorianos, entonces, esa es la maldición siniestra, de los jinetes de la cocaína, y allí, el plan, no tiene el gobierno, es ineficiente, porque, no hay política, pública para eso, se llama, una política, pública, de seguridad ciudadana, y de control del delito, no hay, porque, seguimos hablando, lo mismo, ingreso de armas, sin control, por la frontera, con Perú, ingreso de drogas, sin control, por la frontera, con Colombia, y la gran pregunta, es verdad, que entre el ejército colombiano, y la policía, suman, medio millón, de efectivos, medio millón, de efectivos, apenas, acá Ecuador, tiene 40 mil policías, y 30 mil militares, pero, yo pregunto, no se puede hacer control, 24 horas, 7 días, 30 días, en la frontera, de manera que se, la frontera, quede blindada, y la una, y la otra frontera, para el control de armas, hay que reconocer, que en el último año, fueron 210 toneladas, de cocaína, y este año, estamos, vamos a rebasar, las 200 toneladas, se calcula, que deben ser alrededor de 300, pero hay que decirle, al presidente, que esto es, el 15%, esto está ocurriendo, en el Ecuador, así es, parece ser que no se da cuenta, si fuera el 20%, significan, que de mil toneladas, se cayeron, 200 y 800, se fueron, por Ecuador, por eso, Ecuador, sigue siendo, la autopista de la cocaína, como dice la BBC de Londres, ese si es un tema, gravitante, que yo sostengo, e insisto, que deben, gestores políticos, que deben municipios, exigirle, al gobierno, del presidente, telazos, por favor, que cumplan, con atender, la seguridad, ciudadana, que cumplan, con desmantelar, la delincuencia organizada, dentro de la cárcel, y fuera de la cárcel, esa si es, tarea, que aún, no se cumple, bien, excelentes, las declaraciones, del doctor, Alfonso Zambrano Pasquel, sobre estas temáticas, inviables, desde todo punto de vista, la situación, de un proceso, de federalismo, en el Ecuador, y por otro lado, el dedo en la llaga, definitivamente, la cuestión, de la inseguridad ciudadana, prácticamente, se le ha ido de las manos, al gobierno nacional, el tráfico de drogas, la violencia, en las cárceles, simple y sencillamente, parece ser, que el presidente, no se ha dado cuenta, que esto está ocurriendo, en este país, y si es necesario, de que toda la población, los sectores, los gremios, los medios de comunicación, las universidades, exijamos al presidente, de la república, una política seria, real y contundente, para enfrentar, este tremendo, y aterrador fenómeno, que lamentablemente, nos está afectando, a todos los ecotabrenos, e incluso, al propio país, como sociedad civilizada, muchas gracias doctor, por su participación, no, usted es como siempre, muy reconocido, en esto, medios de comunicación, comunicadores, políticos, tiene que ser, frente común, frente común, frente al aumento, de la inseguridad, en el sector, ya matan, a niños, balas perdidas, hay una cantidad, de armas, de rifles, de asaltos, se meten a las casas, extorsionan, a los negocios, esa, es tarea, del gobierno, en la que el gobierno, se queda de año, bien, quedado de año, ya no hay posibilidades, de repetir el año, porque, la sociedad, no aguanta más, reportó para ustedes, Hugo Jacome Basurto, muchas gracias, luego tendremos nuevamente, a los señores, de la cervecería nacional, o creo que es en horas de la tarde, creo que están en una, asociación, para el nuevo procurador, por ahí anda la situación, ya volveremos, con esos detalles, muchas gracias.